Es que me haces tanta falta, y si como te voy a hacer una falta, ni siquiera te he tocado. ¡Bajosa! ¡Qué bueno! Pero bueno, pero este hombre, ¿pero de dónde me han sacado? Estaba la adolescente y la mamá hablando sobre el sexo, cuando de pronto le preguntan la adolescente a la mamá, mamá, ¿recuerdas tu primera vez? Sí, hija, la mía fue con dieciocho, con dieciocho, ¡qué barbaridad! La mía fue solo con dos, pero miren qué guapos. Oiga, oiga, pero no he terminado. Hija mía, me malinterpretaste, fue con dieciocho años. No, pero es que es en Chile que revienta en dos partes, ¿ya? Sí, sí. No, pero es que la reviento yo a vos. Qué lindo, me cachi, ¿verdad? Lo que estaba bañando esta meneca, dolesentona también. Ajá. La mamá preocupada, duraba mucho en el baño. Sí. Y entonces la mamá preocupada entra al cuarto y ve unos aretes de diamantes, may. Ajá. May, ve una yaque, esas, pero esas yaques que son carísimas, may. Sí. May, ve un collar de perlas, pero legítimas. Bueno, bueno. Y entonces le grita desde afuera, may. Ajá. Desde afuera del baño. Hija mía. Hija mía. Sí, mamá. Hija mía, estoy preocupada. ¿Preocupada por qué, mamá? No, que vi ahí unos aretes de diamantes. ¿Dónde los conseguiste? Ay, mamá, me los gané en un concurso. Sí. Hija mía, y también esa yaque de cuero que es carísima. Qué linda, esa, ¿dónde la consiguió? Ay, me la gané en un concurso, mamá. A mí me suena raro esto, mija, pero dígame una cosa, ¿y ese collar de perlas? Ay, mamá, me la gané en un concurso. Hija mía, apurate, ¿qué estás haciendo? Salí para que me digas todo esto, ¿qué estás haciendo? Ay, mami, aquí lavándome la tómbola. Qué bueno para estos. Oh, my God. ¿Vos sabés qué? Va este chaval en el médico. Dice, doctor, es que yo me encuentro gravemente enfermo. Y le dice el médico. Bueno, ahí le voy a dar una cita para entre cinco semanas. Doctor, pero entre cinco semanas puedo estar muerto. No se preocupe, esa cita no se la voy a cobrar.